Alicia Villarreal volvió a nacer, más bien pareciera que se clonó, y es que su hija, Melanie Carmona, es igualita a ella, casi como dos gotas de agua, y así lo presumió en el Nortex Festival, donde su primogénita debutó como cantante a su lado. Y el que estaba en primerísima fila presumiendo muy orgulloso a su retoño es Arturo Carmona, pues no se cansó de demostrar el amor que le tiene a su hija ya hasta le echó porras y antes de su presentación la traía puro beso y abrazo bien contento. Con la canción de y te aprovechas, Melanie incursiona en la música por primera vez, lo que le fascinó al público pues además del enorme parecido con su mamá, le dijeron que ella sí canta y hasta llegaron a compararla con la chiquis Rivera, de que a diferencia de ella la hija de Alicia sí tiene talento, ay qué malos, aunque sí le recalcaron que desafinó un poquito, pero que con unas cuantas clasecitas de canto el problema queda solucionado, ay qué criticones. Lo cierto es que muchos agradecieron de que estén haciendo una nueva estrella que no tenga la necesidad de andar enseñando todo, pues basta con su belleza para plantarse en un escenario. Además de que Alicia Villarreal y Arturo Carmona llevan una excelente relación y aquí se notó.